Buenos días, etapa 5 de la Titan Desert. Aquí estoy con el andorrano, Emilie Pérez, componente del equipo Asden Stermotor. Que tengo que deciros una cosa, cada vez que me ayuda con la goma compensatoria, parece que vamos en moto. Un crack el tío. Etapa 5, etapa de dunas, a dos para el final. Venga, equipo. Preparados para la sexta. Gracias. Gracias.